Estaba diciendo, él no encuentra las palabras, él es mejor, no sabe cómo expresarse y no tiene experiencia en estos temas, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ayudarlo. A mí se me hace muy difícil creer eso. Mira, las cosas se van a poner difíciles si dejamos pasar más tiempo. Eva, Cristian es un artista. Mira. Él, él, escúchame linda, él está preocupado de, de inspiración para pintar su exposición, entonces nosotras, como mujeres que somos, tenemos que organizarlo todo. ¿Todo? ¿Qué es todo, Isidore? El matrimonio, pues. Por Dios, si fuera tan fácil vestirlo, ponerle traje y llevarlo ante el juez, por favor. Bueno, así es Cristian, pues. Y así hay que hacer las cosas. Me dijo que está embarazada. Y se va a ir de la casa. Ay, ¿y a dónde quieres que se vaya? El tipo la dejó, así de esta gente. No, mamá. Margarita es diferente. Habrá que apoyarla con la guaguita, ¿no? ¿Sabes qué? Yo pensé de verdad que esta chiquilla era distinta, pero resultó igual que toda. No puedes juzgarla, mamá. ¿Se enamoró? Ya. ¿Qué vas a ver del amor esta caberita? Supongo que de lo que todos sabemos, que llega de golpe y golpea. Cristian, la exposición es en enero. Es en Santiago y yo no creo que tú vayas a estar listo. ¿Y por qué no voy a estar listo? Porque últimamente no has pintado nada nuevo. Eva, todo lo que he estado haciendo este último tiempo en mi taller se llama pintar. Sí, pero son trazos, son bocetos, cosas que tú mismo tiras a la basura. ¿Por qué no me dices qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Mira, tú sabes perfectamente que muchas veces uno se bloquea. Pero después de un tiempo todo vuelve a ser normal. Recomas tu ritmo y todo bien, no pasa nada. No hay nada que tengas que decirme. Lo que te acabo de decir, estoy un poco bloqueado. Solo eso. No, no, no me estás entendiendo. Yo quiero saber qué pasa con nosotros, Cristian. ¿Qué quieres que te llegue de nosotros? Bueno, eso, por lo pronto. Quiero saber si hay un nosotros. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, voy a salir adelante por mi hija. Ay, por favor, que tú no te das cuenta de las diferencias que hay de verdad. ¿Qué diferencia? Él tiene toda la plata y yo no tengo nada. Sí, dinero, apellido, educación. Lo que tú no tienes. Bueno, pero, ¿y si realmente me amara? Ay, pero por favor, Marilita. Es un más viejo que el hilo negro. El hijo de la patrona se divierte con la nana. No, no es así. Él siempre me ha tratado con respeto. Además, él no me mide en menos. No te hagas ninguna ilusión con el pintor. Yo creo que el amor es para todos. Tanto rico como pobre, como profesora. No, Marilita. Así no es la cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? Sé que de verdad no entiendo mucho, pero... Claro que hay unos otros. O sea, tú eres mi abogada. Eres mi agente. Eres mi amiga. Quiero saber si soy algo más. O si quieres que lo sea en el fondo. Llega, mira. Tú para mí siempre has sido una gran mujer. Una gran amiga. La mejor, de hecho. Y bueno, me da un poco de lata pensar de que eso puede echarse a perder. Ahora yo entiendo. Tú a lo mejor me estás hablando de algo un poco más relacionado. Sí, sí. Con el amor, ¿no? Exactamente. Te estoy hablando de amor, Cristian. No existe, Eva. Para que haya amor tienen que ser dos y yo... Yo no te amo. Y tú no me amas a mí. Me estás lastimando, Cristian. De verdad lo siento. O sea, no es mi intención, pero quiero ser honesto contigo. Bueno, entonces dime de quién estás enamorado porque yo sé que estás enamorado de alguien. Porfa, dime de quién. Mira, hagamos algo. Cuando yo lo resuelva con ella, te voy a decir. De verdad. Bueno, y a todos. ¿Qué afortunada es ella, no? No. El afortunado soy yo. Créeme. ¿De verdad te vas a ir de la casa de la señora Isidora? Sí, mi amor. La profe Toña me está consiguiendo un trabajo en un colegio. ¿Entonces vamos a vivir juntas? Yo creo que sí, esa es la idea. Apenas tenga ese trabajo, nos vamos a tener que organizar para que podamos hacerlo. Pero, ¿tú no te ves contenta? Es que cuesta dejar algo que uno ha hecho durante tanto tiempo, pues, mi amor. Pero, ¿por qué te vas a ir de la casa de la señora Isidora? Porque yo siento que ya no es mi lugar. Pero, ¿tú quieres mucho al señor Cristian? ¿Y a su mamá? Yo también lo quiero. Sí, mi amor. Pero lo importante es lo que nosotros sentimos. Que tú me quieres mucho y yo a ti, ¿cierto? Y vamos a salir adelante juntas. Y ahora hay que darle vuelta a la vida, ¿cierto? Sí. Ahora llegó el momento de ser una familia, las dos juntitas. No tenías por qué tratarla así. No la traté mal, mamá. A ver, ¿qué te dijo? Nada, pues. No era necesario que ella dijera nada. Me bastó con verle la cara. Se notaba que había llorado. Bueno, solo le dije la verdad. No la amo. Pero si tú no sabes. Tú no tienes idea. Ay, por Dios, mamá. Tengo 35 años. ¿Tan idiota te parezco, acaso? ¿Si rechazas a Eva? Sí, te creo tan idiota. Bueno, si esa es la visión que tú tienes de tu hijo, allá tú. Mira, lo que yo quiero saber es qué es lo que piensa mi hijo de la vida. Porque yo quiero lo mejor para ti. Y eso es Eva. Ah, ya, claro. Es que ahí estamos súper bien. Lo que tú quieres para mí, ¿no es cierto? Mamá, ¿no te das cuenta que estamos cayendo en el ridículo? En lo que al amor se refiere, lo único que importa es lo que yo quiero para mí, mamá. No, porque tú no sabes. Tú no tienes idea. Lo tengo claro, mamá. Lo tengo clarísimo. Te voy a luchar por ello. Te vas a casar con Eva. Tú te volviste loca. Te vas a casar con Eva. No me voy a casar, mamá. Te vas a casar con Eva. ¡No! Sí, te vas a casar con Eva. ¡Te vas a casar con Eva! Margarita, ¿viste a Cristian? No, no lo he visto. Lo que pasa es que anda muy nervioso. Sí, es que decidió por fin casarse. Se va a casar con Eva, la mujer que le corresponde. Sí, yo estoy feliz porque ella es maravillosa. Ella lo va a acompañar en su arte, en sus locuras, en sus sueños. Pero bueno, tú y yo sabemos cómo es Cristian, ¿no? Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo para que se haga la idea. Para que pueda disfrutar del futuro esplendoroso que le espera, ¿no? Me comprendes, ¿verdad, Mayi? Sí. Sí, señora. Entiendo. Qué bien. Ya, no te molesto más. Me estoy dibujando a ti. Me llamo Margarita. ¿Tú o algo grande podrías ser mi abuela? No somos muy chicos para hacer eso, pero sí. Permiso. Adelante. ¿Algún café, señores, o un bajativo? Un café. Un café. Permiso. Sabes, no lo entiendo. Creí que puede manejar a Cristian a su antojo. No. Mira. Cuando quiso que fuera dentista, Cristian fue pintor. Así que... Dime, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué planea? No entiendo. Mira, Eva. Tú. Dime de qué se trata. ¿Qué es eso del matrimonio? Y si esto es... Mira, lo único que te puedo decir es que yo estuve con Cristian ayer. Ya. Él me confesó que está enamorado de otra mujer. Osvaldo. ¿Tú sabes de quién? No tengo idea. No sé. Pero mira, yo estoy de acuerdo con Isidora. Yo pienso que ustedes, Cristian y tú, deben casarse. Pero Cristian anda medio... ...entraviado. No le interesa nada. No quiere saber de mí. Oye. Que tú le hayas confesado tu amor... ...es muy importante. No sé. La verdad no sé. Hola, Margarita. Es... Permiso. Espérate un poco, por favor. Estoy ocupada. Tengo que aspirar... ...todo el patio y además su mamá me mandó a comprar al supermercado... ...y tengo muchas cosas que comprar. ¿Necesita algo? No, necesito que hablemos. No, es que no tenemos nada más que hablar. Usted ya me dijo lo que quería decirme. Yo ya le dije lo que yo quería que usted supiera. La verdad, no me voy a perder más tiempo, ¿quiere? ¿Qué es lo que te pasa, Margarita? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Y qué pasó con lo que hablamos el otro día? Yo no hablé. Usted habla. Y la verdad es que yo sé muy bien quién soy... ...y lo que hago en esta casa. ¿Ok? Así que, ¿sabe qué? Tenía usted mejor. No, 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 no ¡Gracias!